Sin poder precisar cifras, debido a que se siguen aplicando biológicos en perros y gatos domésticos en el municipio de Emiliano Zapata, se destacó la directora del Medio Ambiente que al menos se han egresado en varias localidades debido al número de mascotas que se han presentado y que al tener la vacuna Cuidados Especiales solo se lleva medida y está superando la solicitud de los ciudadanos que acuden con sus animalitos de compañía para ser protegidos. Comenta al respecto Judit González. Seguimos invitando a la vacunación, es completamente gratuita. Todavía nos queda una parte, la parte baja del municipio de vacunar. Nos falta lo que es Carrizal, Rinconada, Palogacho, Buenavista, Aguaje. Entonces les invitamos a participar en estos días y también si hay alguna otra localidad que falte de vacunación, una fecha extra, por ejemplo, vamos a regresar a la parte alta porque eso sí nos piden que se extiendan las fechas. Sobre todo porque sí es mucha población la que se está animando a participar y a llevar a sus mascotas. Cabe mencionar que no se entrega el biológico. El biológico solamente es aplicado por los médicos veterinarios que estamos haciendo una campaña fuerte de concientización debido a que hemos tenido muchos reportes de perros en la azotea. Pueden estar en la azotea, digamos que sí, siempre y cuando tengan las condiciones. Que tenga un techo donde se persiga una temperatura fresca y que sea un espacio amplio donde haya sombra porque luego los ponen debajo de una escalera, con una mesita o que se tapen debajo de un lavadero con un espacio muy reducido. Recordó que las fechas y lugares de aplicación se encuentran en la página oficial del Ayuntamiento, así como en las redes sociales del Gobierno Municipal de Emiliano Zapata. Luis Antonio Luno Ortega, ERTV. Más noticias.